El lunar de la rendición de cuentas, vigencia 2020 del alcalde de Valledupar, Melo Castro, fue la discordia que generó un reclamo del mandatario a la fuerza pública, por el que el recién llegado comandante de la policía en el Cesar, Coronel Douglas Restrepo, no disimuló su molestia. Necesitamos ver a estas motocicletas rodando por las distintas comunas de Valledupar, que patrullen, que controlen la ciudad, que salgan de la zona de confort, porque es el momento nosotros de poderle decirle a la ciudadanía que va a tener una administración respirándole en la nuca la delincuencia. Ni un paso a la delincuencia no lo podemos permitir. Y es por eso que necesitamos desde muy temprano una estrategia definida para los deportistas, a los comerciantes, al ciudadano de a pie, para que hoy Valledupar sea una de las ciudades más tranquilas y más seguras. Y señor Coronel, esa será responsabilidad suya. Nosotros no podemos hacer el trabajo de la policía. Esto tiene que ser un trabajo articulado y no queremos excusas en materia de seguridad. Será uno de los compromisos y será una de las decisiones importantes que tomaremos este 2021 porque necesitamos estar del lado de la gente. Necesitamos estar del mano de la comunidad. Y no lo vamos a seguir permitiendo. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Gracias! ¡Gracias!